Estás misterioso, no tienes excusa, baila mi cumbia Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Joel, ¿cómo se te ocurre buscar a tu sex? Obviamente ninguna va a querer saber nada de ti, pues Mira, ahí no insistas, si quieres una relación nueva Tienes que buscarte una chica nueva Pero, esfuérzate pues papito, no te pases ¿Sabes qué? Me aburriste, hablamos después, chao, chao Dios mío La doctora Corazón aconsejando a Joel González ¿Cómo has cambiado, maca? Este sonso quiere sentar cabeza y llama a las ex Obviamente ninguna ex le va a dar bola, pues Todo lo contrario del hermano, la ex lo persigue No ¿La flacucha esa loca? Sí, sí, esa misma Imagínate que se trasladó para estudiar con él ¿Qué le ve? No sé, dime tú, ¿qué le ve? A mí no me interesa Ah, no te interesa, pero te pones loca cada vez que lo va a buscar, ¿no? Vaca, te recuerdo que estabas invitada en mi cuarto Ah, ¿una peli? Mucho mejor Perfecto El control Ay, ¿no está por ahí? Anda, búscalo, pues Ya, pero busca por ahí en los cajones Doña Francesca tiene razón Es un restaurante muy fino Y yo tengo que estar a la altura Creo que construiré una nueva versión de Teresita The new Teresita ¿Qué rima con collazos? The new Teresita collazos Hoy es tarde Hoy es tarde Y si Peter no le dio el mensaje ¿Qué es así? Tuve que sobornar al Félix Como duerme día y de noche está despierto como un púo Quédatela, quédatela para que salgas antes del amanecer Bien pensado, nadie se entera y aquí no pasó nada Quiero abrazarte toda la noche Pero vas a dormir así como papá No has traído tu pila Pero abrazarte, abrazarte Mi herida, mi herida Quiero feliz porque mi Joel decide buscar una buena chica Y ¿qué hace? Se pone a llamar a las ex Más vale mala conocida que buena por conocer Bueno, eso habrá pensado él, yo no Por favor, Coqui, la chica del frente es perfecta ¿Ah? Macarena Ah Por favor, es buena, bonita, madura, sensata, inteligente, sensible Es ideal para poner en vereda al loco de mi hijo Ahí está el problema, tú quieres una chica que lo ponga en vereda, no que lo quiera como es Buenas noches Que... Dicimos tan buena gente que lo ayuda a buscar opciones, no puedo creerlo Ya ves, son amigos, deja de insistir No, son amigos, ellos dos se atraen Me consta, ella es perfecta para él, Coqui El punto es si Joel es perfecto para él El sillón de la sala está libre Ya, me callo, no dije nada Caramba Mi amor Mi amor Mi amor, despiértate Mi amor Mi amor Mi vieja, mi vieja Mi amor, tendré que ir, alguien puede venir Mi amor, sí, sí, cinco minutitos más, ¿eh? No, 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 mi amor, ándate, ándate, porque mi mamá puede venir, alguien puede venir Pero, pero, pide, escúchame, ¿cuál es el problema si ya somos adultos y nos vamos a casar? Además, tenemos que ya pensar en reprogramar la nueva fecha, ¿ya tienes una idea? No, mi amor, todavía Anda, anda Bueno, pero es que pensás rápido, mi amor, porque nos ganan la fecha y nos mandan hasta el próximo año Mi amor, yo te dije que no te preocupes por la fecha, ¿ok? Ya, lo hablamos mañana ¿Mañana? Sí Entonces, ahorita, pues, porque ya amaneció y estamos mañana Ah, súper rápido Claro, ve Sí, 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 pero no te preocupes, después lo hablamos Ya, pero una cosa rápida, ¿qué te parece? Estoy herida, estoy herida, mi amor ¿Ah? Estoy herida Pero yo te sostengo ahí la herida No, mi amor, estoy herida Anda, anda rápido, anda, por favor, por favor, anda Ya, 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 mi amor Ya, yo Chau, chau, chau Chau, chau, chau Aguanta, que se me ha atracado esta noche Hola, Giro Hola, Giro ¿Levantando tempranito, Arecia-san? Sí, te quiero pedir un favor Mi taxi está por llegar, así que voy a salir para que me espere Porfa, me pasen los cangrejos que dejo guardados ¿Sí? Gracias ¿Cangrejo? ¡Cangre! ¡Cangre! ¡Hirochitos! ¡Sí! ¡Ay, me encanta estudiar con mi James! Aunque mejor espero a que salga para ir a estudiar juntos No quiere encontrarme con su mamá después de lo que le dije de sus vestidos Hola, Ale Hola ¿Ya saliendo a trabajar? Sí, estoy esperando mi taxi para ir al restaurante ¿Vienes en la tarde? Sí, sí, tenemos que estudiar porque todavía no me entra ese curso ¿Cómo que no? ¡Si te sacaste 18! ¿Qué cosa? ¡Dile, bebito, que eres el mejor de la clase! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Hola, hijita Hola ¿Cómo te sientes hoy? Bien, cada día mejor ¡Qué bueno! Sí Mira Respecto a lo que pasó esta madrugada con Pepe Ay, mami Perdón No, no va a volver a pasar No, no, no Está bien, está bien Solo quiero decirte que si ya estás mejor Tal vez Decidas mudarte a la casa del frente No quiero ir, mamá No, 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 no No, no, no ¡Gracias!